Es el himno nacional de Argentina. Himno argentino. En Argentina sí dicen chichi, sin ningún problema a pesar de ellos haber vivido también con el doblaje latino. Punto para Argentina. En los tomos de Argentina es aún peor, ya que dicen namequianos, pero en lugar de decir saiyanos, dicen saiyajins, lo cual tiene aún menos sentido. 10 minutos para que acabe el torneo del poder. Y eso lo podemos comprobar tanto en la versión traducida por fans como en el manga de Argentina. Tal como hicieron correctamente en Argentina, el cual creo que son los únicos que han hecho bien esto. Super punto para Argentina. Rodríguez. De Kanji del logo de Dragon Ball Super. No como en Argentina o España, que si lo mantienen. Muy superior y con muchísimos menos errores. Lo único que se le podría criticar es que hay un increíble exceso de modismos, tanto que a veces pueden llegar a sacarte de la lectura. Pero sin tener en cuenta eso, me parece que en el habla hispana, creo que los tomos de Argentina son los mejores para leer Dragon Ball. ¡No! ¡Torminó el partido! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡1986! ¡El hecho más saliente de la historia del fútbol argentino! ¡Fuera de nuestra frontera! ¡Aquí en México 86! ¡Argentina es el campeón del mundo! ¡Viva Argentina! ¡Viva América! ¡Viva México! ¡Argentina!